Mi gente bonita, ¿cómo están? Me estoy súper contento porque estoy con un paisano oaxaqueño. Él compone, él canta, él hace de todo. Y la verdad es que me siento súper contento de estar acá en Estados Unidos, acá donde ha llevado toda su vida artística. Vamos a platicar con él y chequen nomás, compuso un himno para todos los oaxaqueños, esta canción que se llama El Oaxaco. Más que canción, es un corrido. Y quiero escucharla. Es una chilena. Mi linda tierra es Oaxaca, por eso soy oaxaqueño. Nacido en la linda costa de la tierra del ensueño, con sus preciosas mujeres que parecen lindas flores. Hoy le canto mi chilena, Oaxaca de mis amores. La tierra del sol naciente, como te han reconocido. Por tu cultura tan vasta y tus paisajes tan lindos. Ya no le voy a seguir porque luego se van a enamorar de este hombre guapo. Ese soy yo. Esa es la actitud de los oaxaqueños. ¿Cuál es su nombre, amigazo? Bueno, pues Margarito, antes que nada, gracias por estar aquí. De veras que para mí es como un sueño realizado el estar siendo entrevistado por una persona tan influyente en lo que son los medios pues del internet, que ahorita es el YouTube, el Facebook, el Instagram y todo eso. Mi nombre es José Paco Santos, artísticamente, pero me llamo José Francisco Santos Gallardo, oriundo de la costa oaxaqueña, de un pueblito que se llama Patria Nueva, Jamiltepec, Oaxaca. Y arriba, Oaxaca, porque de allá soy yo. Oye, allá comen mucho el chile seco, ¿verdad? Chile seco, mucha iguana, mucho cusucu. Eso, eso, eso. Oye, ¿cuántas canciones se ha compuesto, amigazo? Díganos la verdad, díganos la verdad. La verdad, tengo un montón, dicen, en mi pueblo, pero pues ahorita ya con música yo pienso que tengo como unas entre 50 y 80. Y pues ahí andamos siguiendo, echándole ganas y escribiendo más y pensando. Y a veces las escribo rápido, a veces no las escribo completas, pero ahí las llevo. Oye, usted no las compone en dos minutos, pero las compone en un minuto con 59 segundos. Sí, pues es que así es. Yo pienso que el arte de un compositor es transmitir todos los sentimientos que están inmiscuidos en lo que es la canción. Porque una canción es como una historia de algo que pasa. Y pues a mí me tocó esa tarea porque pues adopté el ser compositor porque amo a la gente, amo a mi estado, amo a mi gente, mi familia, la tierra donde nací. Entonces eso yo creo que pues también me da mucho material para componer de todo lo que se pueda componer. Eso, eso, paisano, apóyanlo por favor, apóyanlo en su página de Facebook. Esta es la compañía 707 SR Music, la barriga no, por favor. Y pues aquí estamos en Santa Rosa, 707 Santa Rosa Music. En la página de Facebook, de Instagram, de YouTube. YouTube, así le pone y ahí sale, ahí salen puros monitos bonitos como yo. ¡Ay, no, no, no! Oye, cátenos una canción, este, otra canción que está dedicada a su esposa, por favor. Bueno, mire, este, compuse una canción hace mucho tiempo, pero fue una de las canciones que le gustaba más a mi esposa ya fallecida, a quien, pues le agradezco por todas estas cosas buenas que me están pasando ahorita, a mi esposa Gina Santos. A ver si no se me sale... Hasta el cielo, hasta el cielo, hasta el cielo. Si no se me sale un chisguete, pero... No, no, no. Dice, corazón, ya no estés triste, no le llores, sabes bien que tal vez nunca volverá, nunca te quiso, no le importabas, pues muy sonriente con el otro ahora se marcha, corazón, dale las gracias, no la olvides. Ya, no le sigo porque ya se me está poniendo el pecho así medio. No, 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 pero... Pero pues ahí, ahí la pueden encontrar también en YouTube, José Paco Santos, y ahí está un canal con esa canción, que apoyen a nuestra compañía, gracias a la compañía 707SR Music. Saluda. Que nos está apoyando al millón, así que pues también queremos agradecer a toda la gente que me apoya, a todos mis amigos, mis familiares, a toda la gente de... De donde quiera que nos vean, de México, Centro, Sudamérica, tengo amigos hasta en Japón, creo, y en China. Eso, y hasta en África. Y aquí en Estados Unidos también. Y hasta en África, en África también, a mis hermanos. Porque somos de la misma piel. Todos somos hermanos, todos somos hermanos. Así que yo tengo hermanos en Australia. Claro. Oiga, este, amigazo, entonces, este, ¿cómo es que le nace la idea por componer? ¿Cuándo dijo usted, yo, yo este, tengo este... Bueno, mira Margarito, yo pienso que todas las circunstancias de la vida nos hacen hacer cosas diferentes. A mí, pues, algunas canciones las escribí porque me dejó la novia, o porque, pues, se fue la novia con otro, o porque lo vi por allí echándole los perros a uno y luego le hizo más caso a aquel. Entonces, hay muchas historias que son canciones, pero más que nada son vivencias de la vida. Sí. Y hay muchas canciones que se hacen a través de las circunstancias de otras personas. No todas las canciones que compongo hablan de mi vida. No todas las canciones hablan de lo que me ha pasado a mí. También compongo canciones que les pasan a las personas que no tienen nada que ver conmigo. Sí, sí, sí. Que no, pues, que me dijo un amigo que andaba borracho porque encontró a su mujer con el otro besándose. Entonces, eso también te da la pauta para poder escribir canciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo pienso que, pues, todos los compositores tenemos diferentes formas de componer. Y la mía es de escuchar qué pasa y me pongo a escribir. Efectivamente, efectivamente. Para poder, este, dicen que la mejor forma de, 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 este, de aprender es saber escuchar. Claro. Así que si quieren aprender inglés, tienen que aprender, tienen que aprender. Yes, I do. Tienen que aprender primero escuchar. Oiga, este, entonces, la furia oaxaqueña fue la que le grabó la canción del Oaxaco. Bueno, sí, mira que en el 2008, después de que mi padre falleció, yo llevaba entonces un disquito, un CD. Y en un evento que tuve con, pues, la furia oaxaqueña en Santa Rosa, California. Pues, le dije, oiga, señor. Eloy. Sí, sí, sí. Tengo aquí un tema y escúchelo a ver si le gusta. Y cuál fue, cuál fue mi sorpresa, que como en dos o tres meses, la canción ya estaba grabada y ya estaba siendo expuesta ante el público. La cual fue muy bien recibida y, pues, como compositor, pues, afloró ese orgullo en mi pecho, ¿no? Y, pues, hasta ahorita pienso que ese es el hijo que más quiero, aparte de mis hijos, que, pues, a lo mejor van a estar mirando este video, Angelito y Paquito, a quien les mando todo mi amor. Sí, 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 sí. Me da gusto platicar con una persona como usted, este, de allá de Oaxaca. Sabemos que somos uno de los estados un poco marginados, Guerrero, Oaxaca, y ver que usted está luchando por un sueño me da mucho gusto. Así que con mucho gusto a toda la gente que, en verdad, es mi seguidora, échenle la mano, por favorcito, entren a su página, a su canal de YouTube, y, por supuesto, díganle que van de parte de Margarito. Claro que, este, la gente de Oaxaca es muy unida, nos sabemos apoyar unos a otros, y, pues, es el momento también de que los talentos, tanto grupos musicales como compositores, pues, salgan adelante, y todo es gracias a, con el apoyo de ustedes, porque sin el apoyo de ustedes, simplemente no pasa nada, señor. Así es, Margarito, yo pienso que también, pues, una base fuerte de todos los artistas es la base de la persona que te está manteniendo, y yo, en este caso, tengo muchísimos amigos, yo he estado en el, en el negocio prácticamente de la música 30 años, así como he sido cantante, he sido bajista, he sido guirillista, he sido percusionista, y, pues, siempre me dedico a, a, que a las personas les lleve un poquito de alegría, porque hay muchas personas que se dedican a la música, pero están llevándoles cosas muchas veces nocivas, y yo creo que, pues, como ser humano, tengo que aportar algo, para que la juventud, o para que las personas tengan algo positivo, y puedan crear algo productivo, ese es el, el punto de, de ser, como dice aquel, una figura pública, ¿no? Efectivamente, 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 amigazo Paco, pues, a toda, a toda la gente de los diferentes estados de México, de acá de Estados Unidos, este, échenle la mano, eh, ¿cuáles son los planes en su música? Porque, pues, este, algo sorprendente, porque me dice usted que sabe tocar el bajo, pero no sabe tocar la guitarra. No, bueno, pues, es que la guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena. Ah, no, esa es una canción. No, pues, fíjate que yo aprendí a tocar el bajo gracias a mi maestro Andrés Ramírez. Él me enseñó a tocar el bajo, del cual le mando un gran saludo también allá de Texas, de Morelos, Oaxaca. Y un saludo a todos mis paisanos, porque yo he tenido el apoyo de todos los paisanos de México, no solamente, como dice aquel, de mi estado. Claro, gente de centro de Sudamérica que me dice, no, pues, me gustó tu canción y yo les agradezco infinitamente a toda esa gente que se toma ese tiempo para escuchar una canción y decirme, ¿sabes qué? Está bien o me gustó. Y si me dicen que está mal, córtele ya, no grabe. No, no es cierto. También si me dicen que está mal, pues, hay que aceptar, ¿no? Hay que, como dice aquel, hay que digerir de todo y, pero, pues, pienso que en mi vida ha habido más cosas buenas que malas. Y yo se lo debo a ustedes, al público, a la gente que está ahí todo el tiempo diciéndome, échale ganas, dándome un like o poniendo el video. Y, pues, eso no, no se paga con nada. Con dinero solamente se paga con el corazón. Y yo, para eso tengo mucho corazón, como dice la cantora. ¡Eso, maestro! Yo creo que para la próxima lo voy a mandar para el gobernador de allá de Oaxaca. Presidente, por favor. ¡Ah, presidente! Hay que tirar a lo grande, ¿no? Claro. Eso. No creas que quiero andar en carro, yo quiero andar en avión. Lástima que ya no tenemos avión. Lo compramos. Lo compramos. Bueno, pues, este, qué bonita plática, amigazo. Sí. Gracias a los transbibos, este, Gonzalo, por esta bonita invitación aquí a Santa Rosa. Sí, un saludo, un saludo a Gonzalo Camacho, pues, mi patrón. Tu patrón. Y también a mi otro patrón, a Manuel Gómez. Manuel Gómez. Que están haciendo hasta lo imposible por hacer, pues, esto una realidad, ¿no? Y para todo, pues, yo pienso que tiene que haber más que nada, más que dinero e influencias, tiene que haber ganas. Y las ganas las tengo hasta como dos mil. Oiga, ¿y sí sabe ver sus coseños usted o no? Sí, pero, curo le, curo le, pero. Échese, pues, eso no es bueno. No, mejor no, porque luego me van a decir, este hombre tiene el pico medio. No, el pico quiere decir la boca, ¿no? La boca, pues, sí. Así, así que para que no. No, ahí luego les mandamos unos versos, pero no tan, como dice el hombre, no me acuerdo de los bonitos, me acuerdo de los huevos. Pues, gracias, amigazo, por esta bonita plática. Gracias a usted, Margarito, y, pues, para mí es más que nada un privilegio haberlo tenido por aquí. De veras que yo le agradezco que hayan tomado ese tiempo para poder visitarnos aquí en los estudios de 707 Santa Rosa Music. Que, pues, aquí estamos, como dice aquel, construyendo un sueño y a lo mejor ya cuando le diga yo, pues, dámonos en el avión privado que renté. Así es. Va a decir, ¿cómo? ¿Así? Así nomás. Miren, pues, gracias por este gran detallito, mejor dicho, detallazo, esta playera con el logo de Margarito Music. Claro. Espero que les guste, miren mi gente, muy, pero muy bonita. Gracias, amigazo, Gonzalo, gracias, este, por este gran detalle. Nos guardamos en el corazón. Humildemente, y aquí estamos, como dice el dicho, pues, no nos vamos. Así es. Bueno, pues, ya saben, aquí estuvimos con nuestro amigo. José Paco Santos. Para que lo sigan ahí en sus redes sociales, echen la mano, es súper amigo, es un ser humano excelente, compone bonito. Así que díganles que van de parte de Margarito Music. Bendiciones, gente bonita. Gracias. Que Dios los bendiga.